muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal hoy es miércoles 13 de marzo del 2024 ayer fue 12 y mañana será 14 estamos en el mejor estadio del mundo y empezamos el vídeo en la plaza de lima justo en la zona entre concha esquina y castellana para ver todo lo que va ocurriendo en esta fachada oeste la primera vez que sacamos en el canal lo que vienen siendo los trabajos para la colocación de las letras y el escudo del nuevo bernabéu venga dale a like y suscríbete que empezamos como podéis ver todas las pantallas apagadas de las puertas de acceso al menos aquí en la esquina de la torre b y en la zona del lateral oeste ahí lo podéis ver también podemos ver una nueva tela de araña de andamios que se han ido montando en estos últimos días preguntaréis para qué bueno algunos otros también lo sabréis ya y me imagino que será para los trabajos en el interior de la fachada esos trabajos de pintura que están realizando en la parte inferior de la viga museo y que luego cuando accedamos al interior lo veremos mucho mejor ya tenemos de nuevo las lamas colocadas en la parte inferior de la fachada también tenemos las correspondientes en la propia fachada oeste y nada lo que digo ya en el día de ayer empezaron a colocar los mismos soportes para lo que vienen siendo el escudo del real madrid y bernabéu esas son las letras que coloquen en la fachada oeste de castellana del estadio del mejor estadio del mundo así que vamos a comenzar la vuelta vamos a cruzar a ver si me dejan pasar creo que ahora es el momento como me duelen los pies nos paramos justo aquí quiero hacer una esta zona aunque luego lo haremos desde el otro lado y podéis ver a estos pedazos de cracks en la inmensa cesta que está trabajando en la zona de castellana no sé muy bien pero siguen colocando todos esos palos todos esos soportes para los enganches del escudo y demás letras de la propia palabra bernabéu a ver si podemos pasar cuando se vayan a comer y podemos ver toda esa zona limpia de trabajos para ver cuántos soportes han colocado pero bueno yo imagino que se llevan 24 horas bueno más de 24 horas trabajando para colocar un soporte no sé yo quiero dejar una encuesta aquí en el aire en el chat en el vídeo no sé yo si tendremos alguna letra colocada antes del partido del classic match que es el próximo evento que tenemos en el estadio que es el día 23 de marzo así que déjamelo en los comentarios creéis que van a poner alguna letra dará tiempo a colocar todas eso luego será todo coser y cantar cuando estén los soportes ya instalados y bien colocados mientras tanto vamos llegando al montículo de bélgica si puedo subir porque me duele las piernas de haber hecho el directo así que se me han quedado agarrotadas fijaos como tenemos la zona de castellana fijaos bien como tenemos toda esta zona que verdadera pasada guau nuevo material digo no creo que sea las letras bueno algo para la colocación de las letras no pero son muy largas son muy largas pero ojito eh que aquí ya en cualquier momento podemos ver que puedan hacer o que puedan traer más bien el material para la colocación de las letras por cierto hay muchísimos aficionados del inter que cada vez que pasan les digo forza inter mira ahí tenemos uno ahí tenemos uno a ver si pasan por aquí y les digo forza inter yo toda la mañana diciendo fuerza inter a todos aficionados del inter madre mía bueno pues así tenemos la fachada esto es lo que podemos ver desde esta ubicación tenemos patas arriba todo este suelo de castellana lo que decía las puertas las pantallas de las puertas apagadas y ahora pasaremos por toda esta zona norte de castellana venga vamos para allá de todas formas ahora que lo pienso toda esta zona aquí que está delimitada estas vallas blancas seguramente sea la zona donde coloquen pues el escudo y también las letras de bernabéu esas letras que van a colocar en la fachada aunque yo creo yo creo que eso lo traerán a última hora para que no corra ningún riesgo no se pueda dañar la estructura ya sabéis que se están produciendo y ejecutando muchísimos trabajos en esta zona por lo tanto si está aquí lo traen ya aunque hayan empezado a colocar los soportes es posible que alguna máquina algún trabajador sin querer pues le dé y lo rompan van a descargar este material estas grandes estructuras que realmente no consigo apreciar dónde pueden ir lo que sí creo que están colocando son los soportes para el propio escudo porque creo que como tres o cuatro lamas lo que cubría el escudo así que ahí veis cómo se suman en la parte inferior de la plataforma esos nuevos soportes parece que vamos a estar tiempo viendo todos estos trabajos veremos a ver pero estaremos atentos estaremos muy atentos por cierto a punto de descargar estas grandes estructuras hay que ver qué pasada todas estas zanjas en toda esta zona y por cierto aquí ya están cubriendo y tapando y cuando pensábamos que todo esto estaba acabando toda la remodelación del estadio empiezan a levantar todo el suelo de castellana madre mía que pasada como tenemos toda esta zona del estadio otra toma de estos soportes que están colocando que por cierto desde aquí se ve muy bien parece que ahí están cubriendo cuatro lamas en vertical desde aquí se aprecia bastante bien imagino que en el día de hoy terminarán de colocar todos estos soportes de esa zona pero ya va a ser otra cosa cuando coloque las letras esto ya va a ser diferente no sé por qué me da pero en las diferentes zonas del exterior no vamos a encontrar prácticamente nada como mucho a lo mejor que estén realizando las pruebas en las pantallas colocadas pero veremos a ver aquí está todo muy pero que muy parado así que vamos a seguir descubriendo más lugares también los trabajos en la zona de rafael salgado hace una semana más o menos vimos cómo empezaban a levantar todo este suelo imagino que esta parte de aquí será para colocar las casetas como dijimos en su día y también se han puesto a trabajar en esta zona ahí podéis ver cómo han ido levantando todo este suelo que lo he dicho un montón de veces está fatal y ya la hora que empezasen a remodelar toda esta zona pantallas apagadas pantallas del fondo norte apagadas ahí las vemos todas con su continuidad excepto las puertas y pantallas más cercanas a las torres tanto la torre c como la torre d anda también han acordonado esta zona bueno dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado esos trabajos que han comenzado para la remodelación ojo 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 el primer encendido de las pantallas en este caso de acceso a este restaurante de la puerta 55 que vamos a tener aquí estas pantallas están encendidas y están encendidas por fin por fin es verdad que falta tapar este hueco de aquí entre la 47 y la 49 también pero ojito cuidado porque han empezado a encender las pantallas en el lateral este vamos a ampliar bueno un pasito más para llegar al fin de la remodelación seguimos avanzando seguimos transitando por la zona del lateral este y padre damiano bueno 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 tenemos avería tenemos avería están levantando todo este suelo madre mía qué pena tío si esto hace poco lo han puesto y lo están levantando pero bueno que habría tenemos ahora y encima no puedo ver lo que está ocurriendo en esa zona ahí diferentes trabajos que siguen llevando a cabo también en esta zona de las puertas del lateral este vamos a ampliar para que lo veáis de momento no han encendido las pantallas de las mismas aquí en la parte sur del lateral este así que tendremos que seguir esperando vamos al fondo sobre y la última parada el interior el fondo sur también bastante tranquilo las pantallas apagadas mucho trabajo todavía por realizar aquí así que nos vamos al interior espero ahí vamos a la madrid de la cámara que lleva el tío wow wow qué pasada es la primera vez que veo con mis ojos verdes esta esquina del fondo norte con el lateral este qué auténtica pasada estoy flipando y ahora vamos a ver mira y sigue grabándose y ahora vamos a ver por cierto esta zona de aquí es donde estuvimos el otro día os acordáis que estaba todo sin vallas el día de partida vamos a ver ahora a la otra esquina ya ves igual igual además parece que no hay ningún problema no parece que haya ningún sector que falle ningún filamento que falle todo parece que está correctamente así que a esperar el encendido en la zona sur vamos para adentro muy buenas tardes y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del estadio santiago bernabéu miércoles 13 de marzo del 2024 me acaban de dejar mal porque acaban de apagar todas las esquinas pero bueno se ha visto en el directo que estaban las esquinas del fondo norte encendidas la esquina del fondo sur con el lateral este también encendida donde estaban bajando filamentos esos que daban problemas y volver a colocar los nuevos para tapar todas esas zonas que aún no estaban encendidas así que nada vamos a ver las novedades que tenemos en el día de hoy dar a like y suscríbete vamos con ello estoy fijándome que tenemos aquí a estos pedazos de cracks en toda esta zona del lateral este más concretamente la grada alta del lateral este donde podéis observar que han retirado asientos en las filas superiores al igual que también en la zona del fondo norte que ahora veremos y que están tapadas con esos plásticos negros de protección y es que están apu y que se cae están hablando de algo mira 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 ojo esto es para la iluminación de los pasillos habéis visto donde ha señalado lo habéis visto verdad si no retrocedéis es que claro ya en un mes tenemos un poquito más tenemos los primeros eventos empezamos con el classic match y el amistoso este mes y el próximo empezamos con esos conciertazos aquí en el estadio parece que antes de hacer nada están deliberando a ver qué es lo que van a hacer pero bueno eso es lo que nos encontramos en el día de hoy ahora mismo nada más comenzar el vídeo vamos a ver si se agacha y a ver si señala quizá estén señalando la zona de trabajo bueno por eso lo que tenemos ahí en el lateral este realmente estoy flipando con todos los trabajos que tenemos en el interior os acordáis cuando estaban todavía con las franjas con los diferentes sistemas del tpr tráctil en la locha del terreno de juego a su vez también veíamos trabajos en las gradas a su vez también veíamos trabajos en las cubiertas y es que estoy flipando porque veo un montón de trabajadores ahora mismo en el interior del estadio santiago bernabéu tanto en la losa del terreno del juego que ahora veremos con ese material que está encima de esa parte y también ha metido una marcha más a la colocación de este material de estas plataformas que salvan la zona entre las telosías y la tapa ahí podéis ver cómo tenemos ya un montón de trabajadores pero un montón de muchísimos de muchísimos trabajadores en la zona y muchísimas piezas más para claro lo que he dicho antes intentar terminar cuanto antes todos estos trabajos porque nada en breve tenemos los nuevos eventos los eventos del nuevo bernabéu mientras que unos sueldan aquí tenemos a un pedazo de crack que suelda ahí tenemos a otros que siguen colocando las piezas en sus respectivos lugares al fondo podemos ver los colores del hipogeo ese mantenimiento que están realizando en las bandejas del cpr tráctil que ya sabéis que entre partido y partido con mucho espacio entre partido claro aprovechan para dejar las bandejas en el invernadero estoy flipando con el movimiento que hay por cierto justo empezamos el vídeo y justo apagan las pantallas porque además hemos visto al principio de la andadura en el interior como estaban encendidas estas pantallas del fondo norte hemos entrado hemos hecho directo hemos visto cómo realizaban las diferentes pruebas en la esquina del fondo sur con el lateral este está que es la primera que se terminó de momento no se ha visto encendida y lo que han estado realizando en esta esquina al menos en este ratito que hemos estado en directo es el intercambio de diferentes barras led en la zona y por qué digo esto porque han estado cambiando esas barras led que debe ser que no funcionan bien y las han bajado justo la dejaban aquí venía un pedazo de crack manipulaba esa barra led y luego lo volvían a subir a su respectivo lugar que es este de aquí han estado probando sobre todo la parte superior lo dicho ahora mismo estaba apagado pero hasta hace un momento estaba encendido y en la parte inferior no se ha encendido en su totalidad así que habrá que esperar un poquito más otra cosa que quiero mostrar antes de que se apagan las pantallas y no tenemos suerte de demostrarlo fijaos también el brillo como lo han subido las pantallas del fondo sur y del fondo norte en este caso el fondo sur podemos ver el contraste del brillo con las pantallas del fondo sur y hay a la izquierda con las pantallas encendidas también del lateral este y ahí podemos ver que están dando la sombra a las dos pantallas así que debe ser que le han metido un poquito más de brillo a las pantallas del fondo de los fondos en este caso y aquí también podemos verlo en el lado opuesto de la zona del fondo norte a la derecha es verdad que aquí en esta zona así está dando el sol pero igualmente se nota el brillo como lo han aumentado así que nada poco a poco irán subiendo más más y más y más así hasta completar la satisfacción del personal de los empleados que están llevando a cabo estas imágenes increíbles en el vídeo marcador seguimos la pena es que ya no tenemos ningún aficionado del inter por aquí esta mañana estaba todo esto lleno y rebosando de aficionados del inter y yo todos diciendo forza inter forza inter imagino que se habrán ido ya a hacer la previa pues cerca del estadio o hasta incluso alguna zona en concreto bueno pues fondo norte lo único que podemos decir aparte de que han vuelto a colocar los andamios la zona de los vomitorios ahí tenemos un ejemplo os acordáis el otro día que estuvimos aquí parece que han pintado la zona de nuevo bueno de nuevo me imagino que al final es la pintura final el acabado final que se le va a dar a esa estructura luego colocarán pues lo que han hecho también ese color azul navy no azul oscuro que han ido impregnando en estos dos vomitorios que hemos visto muchas veces en los vídeos de las sobras los días de partido y luego también incorporando estas planchas de composit que han ido colocando también a ese vomitorio así que estaremos muy atentos estos días para ver qué va ocurriendo en esta zona también en la parte superior cuarto anfiteatro ya vimos estas últimas semanas como han terminado de colocar todos esos paneles antieco esos paneles que ayudarán y reforzarán la acústica del estadio y así es como está quedando como queda toda esa parte más la zona del sky bar ese restaurante de japonés que antiguamente estaba en la zona del fondo sur ahora lo tendremos aquí en este sky bar este restaurante panorámico que tenemos muchas ganas por cierto de verlo ya totalmente operativo y hemos visto también estos últimos días como empezaban unos trabajos en la zona de los vomitorios exactamente en los más cercanos a los laterales este es uno de ellos parece que los mismos trabajos que van a ejecutar o están ejecutando en el lateral este ese vomitorio que hemos visto al principio de nuestra andadura aquí en el interior aquí podéis ver esta herramienta este útil esta maquinaria que pues como podéis observar contiene ese enorme disco que será para cortar toda esa estructura que hay en la zona de más y mirad esto también veremos a ver qué van a realizar aquí también estaremos muy pendientes pero van a hacer ahí pero tenemos lo que parece ser un pica pica no con una excavadora con el martillo lo que pasa es que de momento llevo prácticamente toda la tarde aquí no he visto que picasen en estas zonas y nos vamos al otro lado vamos a aprovechar que tenemos ahí tres chalecos tres pedazos de cracks tres operarios vamos a ver si podemos ver valga la redundancia de momento han tapado la zona la han protegido con estos plásticos están utilizando ese útil no sé exactamente qué puede ser eso un medidor parece este incluso un palo de cámara 360 grados no a ver bueno ya no puedo ampliar más pero estoy flipando no no creo no a ver qué van a hacer parece como una cámara 360 grados en serio no creo no a lo mejor está diciendo ese pedazo de crack por donde tiene que cortar al igual que antes ese volvitorio que hemos visto en la zona del lateral este pues como podéis observar todavía no han empezado los trabajos en esta zona pero en serio es una cámara eso bueno de momento no han empezado como podéis ver no hay cuadrilla simplemente pues están viendo la zona de trabajo donde parece que no han empezado a realizar los trabajos lo que se han empezado a hacer es a quitar todo el césped artificial que tenemos en las plataformas que hay entre la losa del terreno de juego o las bandejas cuando están posicionadas en el exterior y la parte de la grada ahí podéis ver que en toda la totalidad de las plataformas que tenemos en el lateral este han retirado han quitado ese césped artificial que como podéis ver lo han acopiado en este lugar ahí cerca de los banquillos y aquí otra tanda de esos sectores de césped artificial que teníamos colocados en esas plataformas tenemos diferentes soldadores imagino que esto es lo que dijo nuevo bernabéu que harían y que ya parece que han empezado a realizar y también aquí en la parte del fondo sur han quitado ese césped artificial de las plataformas en la banda del lateral oeste y en el fondo norte aún no lo han hecho ahí lo veis también podemos ver este nuevo material que tenemos en la zona de la losa del terreno del juego más exactamente la parte central y es posible que todo este material que además van tapando de este material negro que ese material negro sale de esta hormigonera por así decir como decíais en el directo y este material pues todo apunta que puede ser que sea para tapar todos estos raíles donde discurren las bandejas del césped retráctil ya sabéis que lo que he dicho al principio del vídeo lo que he dicho muchas veces y lo que se va a seguir diciendo dentro de muy poquito veremos ya los nuevos eventos en el santiago bernabéu por lo tanto hay que dejar todo listo todo preparado para los mismos pero mira todo el material que tenemos ahí que poco a poco van impregnando todo ese material negro y veremos a ver cuándo empiezan a colocarlo a ver aquí no esto será para tapar los raíles no esos estos raíles que tenemos en la losa del terreno del juego aunque ojo eh han dicho antes también en el directo que este material podría ser también para tapar las esquinas ya sabéis que bueno la confirmación es que se van a tapar las esquinas se va a colocar algún tipo de material de momento no sé qué tipo de material pero ojo que un pedazo de crack en el directo en nuestro directo de hoy ha dicho que perfectamente podría ser lo que tapase la parte posterior de las esquinas bueno veremos a ver que todo puede ser no nos adelantemos a los acontecimientos pero pasito a pasito suave suavecito ya veremos a ver dónde colocan todo este material de momento así lo tenemos en el día de hoy no parece que sigan trabajando en ellos no hay nadie trabajando en la zona además lo que sí es muchísimo movimiento son las seis de la tarde ya sabéis que bueno ya va llegando el granito a madrid y a españa ya se van notando los días y anochece más tarde así que mejor más horas de luz y por lo tanto podremos ver mucho mejor a última hora de la tarde todo lo que va sucediendo en la obra que son mangueras o cables trifásicos bueno eso me imagino que será un cajetín de herramienta o de útiles para todos los trabajos que están realizando en el interior que la verdad es que lo he dicho es que no recuerdo en el interior que tuviésemos tanto movimiento como tenemos ahora que iba a reparidad veremos a ver hasta que vuelva a jugar el real madrid aquí bueno el real madrid o el evento que se vaya a realizar que fijaos como se nota el brillo bueno hemos hablado mucho de las ganas que tenemos de ver el vídeo marcador 360 grados encendido todo el 360 grados pero claro no hemos hablado mucho de estas pantallas es verdad que hemos visto el encendido de ellas con las pruebas correspondientes de dactronics pero de momento esas imágenes que estamos viendo tanto en el fondo norte fondo sur lateral este y lateral oeste de momento no las hemos visto en estas pantallas internas que a día de hoy bueno pantallas internas yo las he bautizado pantallas internas hay gente que la ha bautizado como pantallas externas pero bueno estas que tenemos aquí tenemos que ver todavía las propias imágenes o ajustes finales como las que tenemos ahora mismo y lo que decía en las pantallas del vídeo marcador así que bueno veremos a ver veremos a ver por cierto no te vayas porque antes de terminar el vídeo voy a mostrarte cómo llevan los trabajos de pintura en la zona de la la estructura de la fachada antigua fachada justo debajo del museo ahí en el lateral oeste así que ve dándole el like que te espero en el exterior por cierto tienes a tu disposición la posibilidad de unirte a mi canal de whatsapp ese canal de difusión que tienes el enlace directo a quien en el canal justo en la cajita de la descripción va entra entra que estoy pasando siempre imágenes súper fresquitas muy ricas risas lloros llantos tendrás de todo así que métete ahí que no te vas a arrepentir y por cierto también suscribirte y darle like a este vídeo venga vamos para afuera esto esto es de lo que hablan que se vea el antiguo bernabéu sobre el nuevo es que no saben lo que es una piel envolvente piel envolvente realmente las costillas del classic bernabéu siguen presentes pero es que esta es la esencia esto es lo que yo veo atractivo del nuevo bernabéu vamos a ver cómo van con la colocación de los soportes lo que podemos ver desde el interior de la torre b también los trabajos de pintura que están realizando hay que dicho antes eso habrá que bajar un nivel más porque es verdad que lo vemos bien desde aquí pero desde el anillo que tenemos justo debajo de la torre se va a ver mejor y quiero identificar dónde están los nuevos soportes a mí están ahí ahora saldremos de todas formas y veremos los soportes para los para el escudo y para la propia palabra de bernabéu que van a colocar en la fachada oeste aquí en la zona de castellana de momento no vemos nada más y como vimos también en los vídeos de los días de partido ahí podéis ver los acabados finales también de esta zona de pasillos entre los accesos al interior ahí podéis ver unos accesos y aquí veis cómo están pintando toda esta estructura que luego va tapando pues en este caso la pared o la parte superior con esos extractores de humo o hasta incluso también esas bandejas que están posicionadas en la parte superior ahí podéis ver muchos pedazos de cracks con los mini rodillos pintando estas estructuras todo tapado protegido y aquí siguen trabajando en los interiores vamos a salir pero antes os voy a mostrar esos trabajos de pintura en esa zona de la fachada justo debajo del museo aquí lo veis aquí lo veis muchísimo mejor que en la parte superior ahí podéis ver los acabados finales ese color así oscuro que vemos que están impregnando en la estructura de la fachada justo debajo del museo para disimular el interior a la hora de verlo por el exterior y a su vez también están colocando estos andamios en esta zona ya están montándolo aquí para trabajar también en estos espacios estos espacios más cercanos en este caso a la torre b y allí igual a la vez que van terminando con la parte central que ya está terminada por cierto porque ahí veis como han ido desmontando los andamios ya no quedan andamios la zona ahora ya van ampliando terreno con esas plataformas que ayudan a los pedazos de cracks pintar toda esta zona de la fachada y vamos a ver cómo se ve aquí los soportes bueno salimos a la calle y ya terminamos con las dudas vale salimos y otro vistazo desde la salida del tour de estas plataformas que están colocando en la zona del lateral oeste lo dicho es que tenemos muchísimo personal realizando estos trabajos otro vistazo a la losa del terreno de juego desde aquí podemos ver el espesor de este material no parece muy ancho la verdad el césped artificial vamos para afuera ahora que me estoy fijando han colocado estos cuatro soportes también en la parte de la derecha la parte más cercana a la torre b tenemos los que vamos a mencionar ahora en la parte más cercana a la zona central y estos cuatro aquí en esa zona bueno pues aquí estamos ya en el exterior del estadio antes de finalizar el vídeo quería mostraros esto y lo voy a hacer lo que prometo lo que prometo lo cumplo ahí podéis ver esos nuevos soportes que se han colocado para sujetar pues lo que puede ser ya el escudo parece ser que esto va a ser en el sitio ideal para colocar el escudo y con más separación otras dos filas de tres soportes en la parte superior veremos a ver cuándo empiezan a colocar los contiguos así que nada con esta imagen nos despedimos en el día de hoy miércoles 13 de marzo forza inter dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y si te gusta el contenido y nos vemos dentro de muy pero que muy poquito chao